Hola, hola, buenas tardes, mi linda gente. Un saludo muy cordial de parte de Blanquita La Coco. Aquí me encuentro pues nuevamente para ver el estado de Tilín. Pues ayer pues dijeron que lo habían desconectado, pero luego después la hermana me mandó un audio. Me dijo que le había dicho el doctor que si se ponía mal lo iban a desconectar, lo iban a conectar de nuevo. Así es que todavía pues no nos han avisado, pues el doctor ya dijo que se prepare la familia, que nos preparemos allí para bien o para mal, pero la cosa está crítica. Aquí estamos porque siempre pues le llevamos información a esos lindos suscriptores que agradecen que les llevemos la información. Gracias por apoyarme a mí, gracias por los que me aprecian. Les agradezco muchísimo. Vamos a ver si logro que me den unas palabritas porque hoy va a entrar la sobrina, Milita. Ojalá pueda regalarme unas palabritas de ver cómo está el estado de Tilín. Así es que nos vamos a comerciales y regresamos dentro de un momento. Bueno, pues aquí estamos esperando a ver qué nos dice el doctor del estado de Tilín. Aquí está ya su sobrina, miren en la fila. Esperando ya entrar tempranito. ¿Se vino, Mila? Hola. ¿Ya a las dos o sea? Sí, miren, pues ya son las dos y media. Ajá. A ver qué le dice el doctor hoy. ¿Logra a hablar con él? Sí, ya por ahí los doctores. Ajá. Los propios doctores no están porque están de vacaciones. Sí. Pero siempre dejan ahí. Bueno, pues aquí está Milita haciendo la fila y vamos a esperar a cuando salga a ver cómo ve ella a su tío y a ver otras palabras que le diga el doctor porque ya está la ropa, le dijeron que se llevaran las cositas de él. Sí, porque no cae mucho. Ajá. Las ropas no la piden cuando ya ellos están en observación, que ya está un poco más. Ajá, acaban. Ahí en la bolsa, ¿no? Sí. Pero a ver, fuerza y fortaleza, ¿verdad? Le pedimos adiós y a ver qué tal. Vamos a esperar a ver qué nos dice el doctor en este día. Bueno, pues seguimos en espera. Ya son las dos de la tarde y no... ¿Será que no...? No ha salido la sobrina de Plín. Y aquí estamos esperando a ver qué nos dice. ¿Será que no quedaron con los colochos así hecho? A saber qué le pasaría. Le voy a quitar la gorra para ver si... Seguimos en espera. A ver, vamos a esperar otro rato más. Bueno, pues aquí seguimos en espera, pero según comentarios allí que nos cuenta allí el canal de Edima, El Salvador, que hay información de que ya le está funcionando un pulmón. Sí, aquí dicen, ¿verdad? Aquí dicen que en el canal, en el otro canal, hay información de que le lavaron los pulmones, pero uno está bien. Ah, vaya. Está trabajando bien, dicen. Qué bueno. Ajá, ojalá va. Ojalá primero Dios. Sí, sí, así. Ojalá primero Dios le funcione el otro. Si ya le funcionó uno, le va a funcionar el otro. ¿Cómo van a creer que se puede lavar un pulmón? Ahí los que saben. Pues sí. Uno como no sabe nada de eso. Está bien. O lo Dios sabe allí si será verdad o mentira. Bueno, pues aquí seguimos esperando y no sé qué información le vamos a llevar. Si no sale mi hijita, la sobrina, es porque se nos fue por otro lado, pero hay que esperar todavía, hay que esperar a ver qué tal. ¿Y qué, este, ya le está funcionando? Ya le está funcionando un pulmóncito. Ajá, y con un pulmón puede aguantar, puede vivir. Ajá, sí, puede vivir. Ajá, pero como son muchas las complicaciones. Pues sí. Bueno, lo importante es que siempre nos damos cuenta por medio de verlos en vivo y otros canales. Sí, así es. Aunque no nos hayan querido dar información a nosotros personalmente, pero siempre, yo siempre digo que lo que Dios me va a dar a mí, nadie me lo quita. Si mi video me lo ven es porque Dios me bendice mi canal y me da esas vistas. Y también no es solo por las vistas, yo siempre digo por las dos cosas, por el aprecio que se le tiene a Tilín y también por las vistas, porque si no nos ven ustedes los videos, pues, ¿verdad? De esa forma nos apoyan a nosotros los youtubers, de esa forma viendo los videos. Así es que yo agradezco mucho a todos los que ven mis videos. Y sí, yo, pues, aunque no me lo crean, pero yo conozco de hace bastante tiempo a Tilín y... Y sí, por el vicio de él, tal vez no me veían tanto con él, pero la verdad que ahí hemos estado con él, en el Parque Libertad. Así es. ¿Verdad? Así es que, señores, como les digo, como les repito... Así es que lo siento, mi linda gente, no pudimos ver a Milita para que nos diera la información, según nos damos cuenta por otros canales que ya va en camino Milita. Y, pues, según la información por medio de otro canal, que a Tilín le está funcionando bien un pulmón. Y eso es buena noticia. Eso es de darle gracias a Dios, vea, y lo demás, pues, se lo dejamos en las manos de Dios. ¿Vea? Primero Dios, mañana será otro día donde se le llevará buena información de parte de su mamita. Porque mañana viene la mamá a verlo, ella sí nos va a dar su palabrita. Así es que lo sentimos, nos quedamos hasta aquí, yo me quedé esperando a Milita. Incluso me vine acá porque me dijo que por aquí iba a salir, me dijo, yo le pregunté a Milita, ¿por dónde va a salir para esperarla? Allá bajita, Blanquita, ¿verdad? Entonces yo me quedé esperándola aquí porque supuestamente aquí iba a venir ella, ¿verdad? Aquí iba a salir, por este lado, pero... Bueno, no sé por qué razón no salió aquí, lo desconozco, la razón, vea. Pero bien, lo importante es que ya tenemos noticias que ya... Le funciona un pulmoncito. Así es que gracias por estar con nosotros. Y que Dios me los bendiga y gracias a los que van a ver este video. Bendiciones. Los queremos mucho. Gracias por ese apoyo. Nos despedimos hasta aquí, Blanquita la copa. Y de aquí hasta aquí porque... Bueno, no sé si seguir esperando o cortar el video, no sé, ¿verdad, Javier? Bueno, la verdad que voy a seguir esperando un momentito más, mi linda gente. Bueno, pues, mi linda gente, más tarde nos va a dar la información, mi linda, porque ella sintió mal de salud y por eso no salió por acá. Así es que vamos a esperar la llamada para que ella nos dé la información y luego se la llevamos a ustedes, mi linda gente. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Bendiciones. Y esperamos... Nos vemos más tarde.